El senador priista Ascensión Orihuela Bárcenas invitó a los legisladores y dirigentes del PAN y PRD a que dejen de lado su posición que calificó de interesada y mezquina, en cuestión de sus posicionamientos ante la próxima ausencia del cargo de Fausto Vallejo Figueroa. Esa es una posición interesada, yo diría hasta mezquina, andar buscando temas que no están en la discusión. Creo que es una información transparente, clara, no le veo otro tema. Orihuela Bárcenas dijo que esta separación no debería de generar incertidumbre en el panorama del Estado, sino todo lo contrario. Debiera generar certidumbre saber lo que el gobernador va a hacer. Me parece que no es razonable que si el gobernador dice a un año de mi operación, el protocolo dice que debo tener una revisión, pues eso da certidumbre. Refirió que la senadora panista Luisa María Calderón siempre ha calificado como mala la imagen del actual gobernador. La senadora Calderón tiene muchos años diciendo eso. Pues él dijo una realidad, él le manifestó a los michoacanos cómo está su situación de salud, que ha sido un tema permanente en los medios y que ha estado la prensa y la ciudadanía atenta. Él manifestó con toda claridad lo que tiene que hacer en un mes. De la misma forma que lo señaló Calderón Hinojosa para el pan, Orihuela Bárcenas dijo el PRI se encuentra listo y fuerte para ganar la gubernatura de Michoacán en 2015. Yo estoy seguro que sí. Ya veo un PRI que cada vez se está renovando y que está por iniciar un proceso de reestructuración en su comité directivo estatal, que eso nos va a dar un impulso hacia las tareas políticas que tiene que realizar el partido rumbo a las elecciones del 2015. Creo que estamos muy bien. Finalmente comentó que se buscará bajar de manera más rápida los recursos destinados a distintos sectores del territorio estatal. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Gracias por ver el video.